Hoy les voy a cantar un corrido pa' un amigo que ha sido bueno conmigo Es un hombre ejemplar, humilde y sencillo y por todos conocido Ayuda mucho a la gente y le gusta trabajar mucho con su equipo En la gallo lo verán, es un hombre alto y deporte fino Si a uno lo conocen se los voy a presentar, Aguilera es su apellido En la costa pesa mucho porque él recorre todos los caminos De Guatepecchia pa' Capita, de Colombo el progreso y Flores Costa Cuca Es un gran señor y su nombre es Cristian Aguilera Es un responsable pero en la vida no todo es trabajo Le gusta disfrutar con amigos y parientes de unas cervezas frías En su carro lo verán y a gusto manejando en su rato libre Con su cerveza gallo brindando con todos mi César Lucita Y de nuevo su compa Abraham García Ay, ay, ay Pa' mi compa Cristian Aguilera Felicidades por los 50 años viejos Que Diosito me lo bendiga El niño Jesús siempre lo cuida, él lo lleva en el pecho Pide por su familia, es lo más sagrado, es su mayor anhelo Él ama mucho a su esposa, la quiere mucho y se siente orgulloso De todos sus hijos y admira todo su logro Sus padres tan queridos de nunca olvidar todos sus consejos Lo crearon en esta vida para que fuera un hombre exitoso Diferente el señorón, de fuerte fino, es muy elegante Don Cristian Aguilera no presume nada pero es muy importante En la empresa que lidera, él le agradece a todo su equipo Saben que cuentan con él para lo que sea Ahí tienen a un amigo No los ve como empleados Porque para él ellos son sus amigos En las buenas y en las malas Cristian Aguilera con ellos estará al tiro